¿Qué es eso? Colegía que estamos de vuelta con otro análisis de DJ Como estáis viendo, hoy traemos al gran UMEC Bueno, aunque hoy en día ya no pincha lo que pinchaba y por lo que se hizo famoso Porque la verdad es que el tío, para mi gusto, era uno de los mejores Diyoki del momento Porque el tío manejaba los tres platos, la Payones con los efectos, hacía unos trucos increíbles El tío era muy muy bueno, para mi estaba en el top 3 de los mejores Diyoki del mundo Pero hoy en día, bueno, ya hace muchos años atrás que ya se cambió Y en fin, ya parece que se acomodó y personalmente a mi ya no me gusta Pero bueno, esto es un set que realizo, creo que allá por la pandemia Y como estoy viendo es con vinilos y con temas de la vieja escuela Así que sin más tiración, como digo siempre, vamos pa' intro Bueno, como veis se ha montado o montó el setup bastante bien con muchas cámaras Una cámara enfocando la mesa, otra cámara enfocándose a él, otra cámara enfocando un vinilo Otra cámara enfocando el otro vinilo y otra perspectiva general de platos y mesa O sea que el tío se lo montó muy guay Se ve bastante bien lo que hace Y está empezando pues con una intro, ¿no? O bueno, intro, ¿no? Un tema que creo que ya tiene su propia intro y luego ya entra a la base, ¿no? Ahí arrasando, ¿no? Clásicazo de la época con el sonidillo ese de... Mola, mola Vamos a ver cuando suelta el disco, a ver si lo suelta el compás Lo ha soltado ahí cuando tiene que soltarlo Ya lo tenía mezclado previamente Veis que ya está subiendo al canal, lo ha subido poco a poco Y luego ya le ha pegado un pequeño empujocito Porque realmente ha visto que casi no tenía volumen O que casi no le estaba aportando frecuencia al otro track Que entonces ha dicho, no pasa nada si le mete un empujón porque tampoco va a saturar Como podemos ver hay bastante diferencia de ganancias de un canal a otro Eso suele pasar mucho a los vinilos Porque había unos vinilos que tenían mucho volumen, otros pocos Y tiene que estar constantemente jugueteando con eso, ¿no? Hoy en día ya casi no pasa eso Ya más o menos están todos los tracks estandarizados Y tienen todos más o menos un volumen más o menos lineal, ¿no? Vemos que por el momento pues lleva los platos sin problema Porque dos platos sinceramente para hume Es como el que se hace una tortilla francesa, ¿no? Súper fácil, pero bueno Supongo que no tendrá tres platos O que no se querrá comer mal la olla O complicarse la vida con tres platos Y simplemente pues cogió dos Y se puso sus disquillos más antiguos Y a disfrutarlo, ¿no? ¿Ves cómo hace el cambio de graves, no? Ahí de este lo baja totalmente al cero Y el otro lo mete de golpe No hace un cambio de graves de uno al otro Hay gente que no lo hace así Vemos que está quitándole el grave poco a poco, ¿no? Mientras le está metiendo ahí un efectillo Este primero, no recuerdo el nombre como se llama Pero hace como una pequeña reverb metálica, ¿no? Hay que reverb delay Y algo entremedia, ¿no? Siguiente mezclita Lo está metiendo poco a poco también Pero ahora no está metiendo ninguno así de sopetón No está arriesgándose Está yendo sobre seguro Quizá más adelante haga alguna mezcla así de golpe Veo con el grave ya cambiado En fin, algo que él solía hacer antiguamente Ya no lo hace No sé si es porque ya ha cambiado totalmente su estilo de pinchar Y ahora ya es muy, muy, muy poco a poco Tanto al cambio de grave a ver cómo lo hace Lo hace otra vez El tema este también lo pinchó yo Y la verdad es que no tiene No tiene un kick bastante marcado Tiene el bajo ese que hoy Pero tampoco le falta Le falta pegada de bombo Ahora tiene que ir camuflando el plato Que vais quitando Que a este de aquí Ahí ya está quitándole ahí medio y agudillo Bueno, ahí el otro justo pues se le ha acabado O ha llegado a una especie de bajada Y aproveché lo ha quitado Siguiente mezcla Que la mete poco a poco otra vez Vemos que este plato parece que le da Le da más volumen que el otro No sé si tendrá las mismas cápsulas Porque aquel no se ve Parece también que hay otra Otra, vamos, otro alzófón Otra concord Pero no sé si al mismo modelo En fin, cada uno parece que le está dando una ganancia También puede ser de los discos Aquí vuelve a hacer el cambio de graves de uno al otro Y el semilla este que está poniendo ahora está muy guapo Pero es muy, es como muy digno Y para quitar el otro que está Ahí hace el típico truquillo que le gustaba mucho a él Del delay, ¿no? Hace repeticiones Vemos ahí como hace el truco De que entre delay y que salga el delay, ¿no? En vez de hacer con la palanquita Lo que haces para encenderlo y apagarlo Muy rápido con un dedo A veces te equivocas porque no sabes si lo has pulsado o no Pero con ese truquillo que haces con los dos dedos mezclados Haces pan, 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 pan Y llevar el ritmo Es un buen truco para que aprendáis Como te decía, el tema este que está poniendo Pues es muy profundo, ¿no? Y cuando lo tienes mezclado con otro Que tiene muchas frecuencias Cuesta quitarlo porque en cuanto lo quitas Se queda listo de papeles, ¿no? Se queda en pelota pica Pero bueno, la transición no la he hecho mal del todo Siguiente mezclita con un Purpose Maker Purpose Maker De la mala de Jeff Miles, ¿no? Que también es un tema bastante deep Con pocos soniditos Y lo está metiendo poquito a poquito Como veis Al mismo está llevando como una línea más Quizá más minimalista Dentro de la... Del rollete All School Ha empezado con un tema más hard grovero Pero ahora se está tirando por una línea más seriota Más minimalera Y vemos que lo ha frenado demasiado Se le ha ido un poquito Pero lo ha corregido súper rápido Aquí vemos que vuelve a realizar El truquillo ese con el efecto También lo uso yo Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre No sé si se llama Space O algo así, no me acuerdo Siguiente mezclita La vuelve a meter poco a poco Vamos a ver ahora el temilla Que nos va a meter Creo que es un Music Man Record Yo tiene... El temilla que está entrando Tiene la vocaleza de pa, pa, pa Que eso ya le da un rollete grubarete Bueno, y los timbales Y el sonido Tum, 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 tum Vemos que el otro ya lo tiene Un poquito camuflado, ¿no? Vemos que lo esconde con los agudos, ¿no? Le quita casi el a tope de agudos Lo va ocultando Para que la transición le sea lo más Lo menos dañina posible Lo que no se le quiere a ver Ahí cuando lo ha quitado Se ha notado que ha perdido como el estéreo, ¿no? O sea, lo que pasaba Cuando pinchaba con dos platos Que cada vez que lo quitaba Y que lo ponía Pues... Mira como... Me falta algo más Me falta el test de plato, ¿no? Para que no se quede ese vacío Ahora vemos que ha colocado Un... 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 Un sello Hard Group, ¿no? Creo que es Hard Group Bueno, seguramente sea uno de Benzín Lo vuelve a meter poquito a poquito Con otro clásico de Benzín Sí, creo que es de Dubs Se llamaba Si no es así Ponerlo en los comentarios Y vamos a ver como hace ahora Para quitarlo no con la transición Vemos que aprovecha el reverse Que hace el disco de Benzín Que hace un... Al final del compás Y ya quita el... El canal De otro canal Para aprovechar la transición Esto ya he preparado ahí Con el otro disquillo A ver si lo mete en el compás Va a ir aprovechado El reverse que hace el otro canal Para cuando entra Soltarlo Y ya Soltando el principio del compás Que tanto hincapiego Hago lo de los compases, ¿no? Para que luego encajen Los... 4x4 De... De las estructuras Que están formados Estos atrás Y ya está asomando Por ahí la orejilla El siguiente tema, ¿no? Se le hace un cambio de grave Rápidamente Quería que no le iba a dar tiempo Ahí lo ha quitado Y aunque lo ha quitado En un momento Digamos bueno Pero se ha quedado Se ha quedado como el silencio No ese de... Eh, me falta aquí La matraca Vemos que está poniendo Ahora un disco De un Recon Warrior Recon Warriors Parece que un tema de Umec Este era un sello Bastante guapo De la época No sé si era de Marco Anastic O de... De Valentino Canciani No me acuerdo exactamente Yo diría que era de Marco Anastic Muy buenos temas Salieron en ese sello Algunos se siguen pinchando Hoy día todavía Bueno, por el momento No está arriesgando nada Vemos que está haciendo Las mezclas Muy poco a poco Lo va subiendo lentamente No hace ningún tipo de corte No sé si es que está desganado O simplemente Está pinchando Por echar el rato No, relajado Sin hacer ningún tipo De demostración Pero vamos Que ya os digo yo Que este tío Hace lo que quiere Con los tres platos Y con la mesa Aunque es que Bueno Los que lo hemos visto Realmente Lo que el tío puede hacer Y ahora ve esto Y es como que Te falta, ¿no? Dice Venga hombre Métela y caña Ahora está poniendo Un disco de Samuel L. Session Ese disco yo creo Que lo tenemos Medio mundo, ¿no? El temilla este Era un clásico En el momento Sonaba en todas las fiestas Vemos que toca El multi-efecto roll Empieza a hacer repeticiones Vemos que hace las repeticiones Justo en la filtradilla Que tiene el temilla este, ¿no? Y lo suelta justo cuando va a romperse Nota que se conoce el temilla Reconocéis ya el temilla Que os digo De Samuel L. Session El de Yuga Flame Este tema era súper mezclable Pegaba con todo Yo me acuerdo Que en la época Yo lo he achicharrado Ese disco Entonces que se va El multi-efecto Delay Ahí creo que no le ha encajado Bien el efecto No lo ha hecho justo al final ¿No? Para luego meterle el grave Y UFRAINE No sé lo que dice Pero vamos Yo decía UFRAINE Y ahora vemos Que está poniendo Otro disco De Un META Creo que era este Este sello META Que era de Olivero Solía sacar Muchos temas Ahí Olivero Este disco También lo tiene Medio Mundo ¿No? Este que está entrando Que también Sonaba Todos los fines de semana Lo pinchaba Todavía El tema este La verdad Es que arrasaba Cuando entraba La tenía que bajar Un poco de ganancia Porque el tema este Sonaba bastante fuerte Me acuerdo yo Se lo han merendado Con papas El de Samuel L. Session Este venía Le venía muy bien Realizar cortes Con aquel de Samuel L Y con este Yo recuerdo que he hecho La misma mezcla Exactamente Lo he mezclado 800 veces Vamos a ver Como ahora realiza La transición Para quitarlo Vemos que le mete Efecto El Space Ese Y aprovecha La cola que deja El Space Para bajar El canal Y así Rellena Esa falta Del plato Que le estás quitando Este que está poniendo No sé cuál es Por lo menos La galleta No la conozco Porque parece Que era una promo Vamos a ver si cuando lo escuchemos Sabemos cuál es Hombre claro Esto es un MB Electronics Creo que era Marco Belli Pitón Hades Creo que era el tema Que este también lo hemos pinchado Todos los que estáis viendo Este video Siguiente mezclita Nos pone aquí Parece que otra promo Por ahora no reconozco Parece que la promo Es del mismo sitio Tiene la misma pegatina Siguiente mezclita Nos pone aquí El sello Este de la S Que no me acuerdo No sé si era No me acuerdo Como se llamaba Este sello Como que hace un cambio De grave Pero no lo tiene Bien mezclado Está cabalgandete Un kick Bastante saturado El del tema Este de la S Verde Ahí vuelve a hacer El efectillo Que le gusta Es de Como repetir El mismo track ¿No? Y aquí Exactamente lo mismo Solo que Lo haces con el dry white En vez de encender Y apagar el efecto Este efecto Era muy característico En UMEC Lo hacían muchas veces Y la verdad Es que lo hacía muy bien Yo creo que la mayoría De la gente Que hace este efecto Lo aprendió de UMEC La verdad es que El tema este De la S verde Suena bastante guarrete Pero me mola Tiene una suciedad Y el tema Que está entrando Ahora le aportan Los agudos Que le faltan Al otro disco Ahí hace una buena Combinación Entre el grave Saturado De este tema Y el Y los agudillos Shaker Del otro tema Que está entrando Pero como veis Este tiene un kick Que da pena Que yo me acuerdo Que yo también Tengo ese disco Creo que era de Bensink Y el kick La verdad es que Era la pena Cuando entraba Era un bomba Ahí como que estaba Oculto en el fondo Y como con una rebe Ahí Pum 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 No sé Era un kick Bastante feo El groove Que tenía Ahí de agudillo Era lo que molaba Para eso Bensink La verdad es que Era muy bueno Haciéndolo Aquí vemos Que hace la transición De pararlo Con el botón De star stop Para hacer el show Siguiente mezquita Que se viene Vamos a ver Que el disquillo Nos pone ahora Lo que pasa es que Se ha desenfocado Ese disco Se ha desenfocado La cámara Y no vemos La galleta Pero parece que También hay otra promo Vamos a ver Si en algún momento Consigue Enfocarlo Y si no Cuando lo escuchemos Vamos a ver Si lo conocemos O no lo conocemos Vemos que este Si tiene un buen grave Un bombo grave De esos que Compactos No redonditos De los que Entraban Y se merendaban A todos los temas Que estaban sonando Y vamos a ver Como aprovecha Para quitarlo ¿No? Ahí que llegaba La parada Era el momento Idóneo ¿No? Bueno El que está poniendo Ahora Mark Brum Shanti star King of Night of snake Este si que es Un discazo Además Los dos tracks Que trae Uno por cada cara Cada un disco De 45 Un tracazo Del momento Yo creo que este tema Debería de estar Entre los temas Más Los mejores temas De Pues de la historia Del tecno Este tema Si que arrasaba Aparte De que tenía Un volumen Increíble ¿No? Entraba Y el otro tema Es que se lo comía Es que desaparecía ¿No? De la potencia Que tenía este tema Aparte de que Estaba hecho a 45 Y los temas 45 tenían Más volumen Y este tema También lo hemos pinchado Todos Hasta la saciedad El que no lo haya pinchado Es porque No era un ternero De verdad Aquí entra en la paradita Tiene como una vocal Y luego entra Y luego entra ya Con toda la base Increíble temazo Este Este también Lo ponía mucho Varela Es como entra ahí Con toda la bandanga Siguiente Tras que asoma Por ahí La orejilla Vemos que aún es Sway De Hearth Y ese temilla También lo tengo yo Y también lo tendréis vosotros Seguramente También otro clásico Del momento De hecho Yo hice un remix De este tema Lo que pasa es que No me acuerdo El nombre Porque tengo la cabeza Que se me olvidan Ya todas las cosas Pero yo hice un remix De este tema De Hearth Que la verdad Era increíble Además Es que suena muy muy bien Tiene un bombo Y un grave ahí Temazo también Y el siguiente disco Que está poniendo La verdad Es que no sé cuál es Porque parece Que lo tiene pintorregeado Parece que se lo ha pintorregeado Su niño No sabe más cuál es Por el momento No conozco tampoco El tema Escuchándolo Conoce el cambio De grave Si tiene ahí Chicha O no la tiene Bueno Lo dejo un poco vendido Vemos que lo he tenido que meter Al grave Pasándose de cero Porque él ya conoce Que este tema Está bendísimo De grave Qué temilla Que nos mete aquí Suena bastante bien De grave No lo conozco tampoco No conozco la galleta Y no conozco el tema Estos temas No eran los clásicos Que tenía todo el mundo Ni los que te encontraba En la tienda de discos No eran Quizá un poco más rebuscadillo Vemos que hace La transición Del start-stop Aunque no le ha quedado Del todo bien No lo ha encajado Ahí en el final Siguiente mezclita No conozco el tema Tampoco Ni la galleta Así que conozco La vocal de este tema Es una vocal Que se usa mucho En otros temas Your house In my house Esa vocal Es muy Muy mítica Primer backspin De toda la sesión Minuto 51 Casi al finalizar Vemos que no abusa Del backspin Y de los efectos Tampoco Que esté abusando mucho Y el timilla Que está metiendo Ahora Vemos la galleta negra No se ve No tiene ni siquiera Galleta El disco es negro O la galleta También la tiene negra No se ve No sé cuál es Aparte tampoco Conozco el audio No lo reconozco No está poniendo Tampoco ahora Durante estos 20-30 minutos No está poniendo Los clásicos Clásicos temas Que todo el mundo conoce Vemos que coloca Sobre el plato El kilobyte El sello kilobyte Seguramente también Sea de benzine El tema Está entiendo Poquito a poquito Le va empujando Ahí con el de i Vemos que El botón de efecto Lo tiene encendido Toda la sesión Para el momento En el que quiera hacer El delay Pues simplemente Le tiene que dar Al dry wet Y si El tema que está entrando Pues es de benzine Evidentemente Vamos a ver si tiene grave O no Cuando le haga el cambio Cambio ¿Qué ha pasado? Ahí ha hecho Una transición Lo ha quitado Ahí rápidamente Y ha dejado El disco de benzine Entrando en la parada En pelota No se No le ha salido Muy bien Esa transición Parece que tiene Calocete hume Vale Este tema Pues bueno Tiene un rollete Guapo ¿No? Un grúo guapo Quizá el bombo Es lo único que tiene No tiene bajo Este tema Y aquí vemos Que vuelve a hacer El truquillo De las repeticiones ¿No? Y parece que es El último tema Que nos va a poner En este set ¿No? Y termina pues Con el clásico Roll redoblado ¿No? Ya un mítico efecto Para finalizar Un set Bueno y hasta aquí El set de UMEC Como he dicho Pues a lo largo De todo el vídeo Pues que UMEC Era un maestro A los platos Para mí siempre ha sido Uno de los mejores Y bueno Hoy en día O de hace unos años De hace bastantes años Ya para acá Perdió Perdió Por lo que Todos Realmente lo seguíamos Que era esa Esa destreza En los platos Ese ímpetu A la hora de pinchar Empezó a poner una música Muy extraña A hacer una música Muy extraña Y bueno Todos los que Lo siguieron O los que Lo seguían Por lo que fue O por lo que Él creó Dejaron de seguirlo Porque ya no le gustaba Pero en fin Espero que os haya gustado Este análisis De UMEC En versión All school Con vinilo Y con temas antiguos Dime si te ha gustado Si has visto A UMEC Antiguamente Cuando la liabas Pardísima Si te gustaba más Antes O ahora Que dudo Que te guste más Ahora